No podían faltar los actores políticos que en cada oportunidad buscan los reflectores. El COVID-19 no fue la excepción. Inundan las redes sociales, videos y fotografías de funcionarios y políticos que sacan provecho de la pandemia, regalando cubrebocas, mascarillas, despensas, juguetes, animales, incluso tinacos para el lavado de manos en mercados y con eslogan. Al no estar dentro de un proceso de elección, el IE niega proselitismo. Y los actores, aseguran, están intensamente preocupados por la población. Para muchos, las redes sociales se ha convertido en la mejor forma de poder mostrar lo que se supone se hace sin algún interés. Pensar en la mejor pose y en el peor lugar es cómo funciona este tipo de publicidad gratuita que dan los medios digitales, olvidando que la mayoría de ellos arrastran malos antecedentes políticos. Funcionarios, exfuncionarios municipales y estatales, así como caras conocidas que siempre han levantado la mano y han sido ignorados, tratan de mostrar su lado bueno, por lo que este problema de salud es el mejor pretexto para ir a las colonias marginadas, a las zonas afectadas y juntar a aquellas personas que son usadas como bandera política para tratar de lograr su objetivo. Pero no solo eso trajo el COVID-19. También autoridades municipales tuvieron un respiro. La contingencia llegó justo cuando el Congreso del Estado recibía solicitudes de revocación de mandato contra las autoridades municipales. Regidores contaban sus últimos días, en lo que aparentemente sería su salida definitiva, por todas las irregularidades encontradas. Para los funcionarios municipales, el coronavirus vino a parar los cabildazos, los señalamientos, las traiciones, las amenazas y denuncias que todo el tiempo han envuelto a este periodo de gobierno, que ha estado en la mira del gobernador del Estado. Exactamente a media administración, los recursos disminuyeron ante la suspensión de actividades. En palabras de la misma directora de ingresos, el recurso bajó en un 80%, por lo que la contingencia y la falta de recursos se convierten en el pretexto para no cumplir con sus objetivos planeados. Hoy el coronavirus también oculta un mal desempeño de las autoridades y exhibe a quienes quieren un cargo político. La contingencia sanitaria terminará e iniciaremos otra pandemia provocada por el poder. Con información de Iván Rodríguez Fierro, para Meganoticias, Shani Serqueda.